¡Hola a todos amigos! Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en un nuevo video Bien, sean bienvenidos todos ustedes a esta nueva sección del canal El cual va a tener como nombre preguntas y respuestas En donde ustedes preguntan y yo respondo sus preguntas Siendo las más estúpidas o siendo totalmente serias Yo las voy a tratar de resabonder Así que, dentro, dentro intro Después de siendo tan hermosa y sensual Pues comencemos ahora sí con las preguntas Pregunta número 1 La primera pregunta es de Angelandro y dice ¿Qué aplicación usas para editar esos videos? ¿Y cómo grabas desde el Play? Muy bien, esta pregunta yo sé que me la dijeron varias personas No fue el único Y yo grabo con el PlayStation Yo grabo con una aplicación directa del PlayStation Pero el problema está con la otra aplicación de edición Que son dos distintas aplicaciones Una que en realidad es del PlayStation Que es editar El cual es Share Factory Aquí les pondré una imagen Está apareciendo una imagen Y con los videos de mi teléfono Que yo grabo todo y edito todo con mi teléfono Pues la aplicación es Videogurú Que aquí también aparecerá una imagen De la aplicación de edición que yo uso Se la recomiendo muchísimo Porque es una aplicación muy, muy completa Si tú quieres, por así decirlo, más efectos de video Y muchas cosas así Pues ya te viene la versión Pro Pero esta aplicación no tiene marca de agua Y es algo que agradezco muchísimo Es muy buena aplicación Úsenla si quieren editar videos Es muy, muy buena Y no es una promoción porque no me pagan Siguiente pregunta Y que Roblox dice Dejaras de copiarme No jamás en la vida, amiguito ¿Cómo te sientes haciendo videos? Miren, esto es un poco raro Porque yo normalmente me siento muy, muy bien Haciendo videos, haciendo mi contenido Yo lo hago porque me gusta Es un hobby muy bonito Que la verdad me aprecio demasiado No es un trabajo Pero es un hobby que yo respeto muchísimo ¿Por qué? Porque si llevas un trabajo Hacerlo No es, como me vuelvo a repetir No es un trabajo Pero Pues Es un hobby muy bonito El cual pues Te tomas todo tu tiempo En hacer algo que pues Que la gente le va a gustar Entonces es algo que me gusta muchísimo Haciendo que las personas le guste Dos personas Esas dos personas mínimo Las detuve con un contenido estúpido El cual es un lobo Así que pues Yo me siento muy bien Me siento muy cómodo Haciendo ese tipo de cosas Este contenido es el que me gusta Es el que respeto Y es el que seguiré haciendo Hasta que ustedes Ustedes se cansen de este contenido Adal Valdez dice Primer comentario ¿Qué? Adriana Muñoz dice ¿Cómo haces la voz De loquendo? Pues bien Esto me preguntan Por los videos Los últimos dos videos Que han salido del canal Que es el top De 10 videojuegos Más vendidos Y populares De la historia Y sobre el Donde yo pedí sus preguntas Que muchas gracias Por sus preguntas Gente Son 18 preguntas Que yo contestaré Amablemente Pues eso Yo uso esta aplicación Que se llama La voz de Zueira Está en Está en Play Store Lo pueden buscar en Play Store Sale como una Un meme Es como el de LOL Acá les pondré una imagen El cual Esa es la imagen De la aplicación Por si la quieren usar Solo que Les advierto una cosa Que tienen muchísimos anuncios Tengan mucho cuidado Y pues eso Esa es la aplicación Que yo uso Para la voz de Loquendo Y otra pregunta Que me dice Adriana Muñoz También me dice Que te gustaría hacer Cuando llegues A los 100 mil suscriptores Esto lo veo muy difícil ¿Por qué? Porque no me veo yo Con 100 mil suscriptores Yo sé que me dirán No seas negativo Piensa en grande Si he querido pensar En grande Si he querido pensar Que haré cuando yo llegue A los 100 mil suscriptores Pero a veces No lo veo posible No sé por qué Tal vez Tardo temprano Me van a cayer el hocico Diciéndome Estúpido Si llegas a los 100 mil suscriptores Es un sueño Es un sueño Llegar a los 100 mil suscriptores Es mi sueño Mi sueño frustrado Y por eso Estoy esforzando muchísimo Para llegar A ser un gran youtuber Que bueno Esa palabra no me gusta Me gusta más Creador de contenido Soy más profesional Porque es lo que soy Soy un creador de contenido Bajo Pero soy un creador de contenido Siguiente pregunta Y aquí vamos Con una de las preguntas Más profundas No No es así tan seria Pero sí Es profunda Porque pues Preguntan Blayra Andrade Dice ¿Qué te inspiró A ser youtuber? Básicamente Lo que me inspiró A mí a ser youtuber Es Una persona Que desafortunadamente Ya no está en youtube Se llama Fernanfloo Ese youtuber Que me inspiró demasiado A hacer lo que me gusta hacer Gracias a ese tipo Yo estoy aquí sentado Respondiendo preguntas De ustedes Y sinceramente Pues sin él No estaría acá sentado Haciendo Provocando pena ajena ¿Qué es lo que más Sé hacer en youtube? Dar pena ajena No mentira No creo Pero pues eso No veo como una Es un youtuber Muy muy respetado Que yo respeto muchísimo Al menos Fernanfloo Donde quiera que esté Te al respeto Siguiente pregunta Angelandro dice ¿Cuándo unas Cuando unos dúos Chiquitín? Eh pues Cuando yo tenga tiempo bro Yo te aviso Siguiente pregunta Siguiente pregunta Marla Kawaii pregunta What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Para que no sepa Inglés Para que no sepa chino Pues básicamente Mi comida favorita Es de acá de mi ciudad Y son las gorditas De harina rellena Son muy muy buenas Si algún día Tienen la oportunidad De probar las de maíz O las de harina Son muy recomendables Son muy muy ricas Y son mi comida favorita Actualmente Y es comida mexicana Y estoy orgulloso de eso Siguiente pregunta Uriel López pregunta ¿Cambiarías algún día Tu contenido? No sé hablar Es... No No creo Porque actualmente Este contenido Es el que me gusta Este contenido Es el que me ha llevado A ser ahorita De lo que soy Que actualmente Pues tengo una cantidad Buena de likes Tengo casi 10 likes Por video Cosa que es muy 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 buena Y no Creo que no cambiaría Mi contenido A menos de que ustedes Me digan Que ya no les gusta Volver a los gameplays Porque mi canal Antes Se dedicaba 100% A los gameplays Pero Como pueden ver Eso pues Ya no se está Como que en youtube Ya no es lo mismo De antes Entonces pues Tuve que cambiar Mi contenido A uno que Pues ahora si Les gustó Les gustó este contenido Ya tengo 98 suscriptores Otra vez No sé por qué Ahorita vamos a Por esa pregunta Alejandro Martínez pregunta ¿Habrá otro sorteo? No lo sé Tal vez Tal vez sí Tal vez no No lo sé Porque Digo esto Pues básicamente El último sorteo Que hice Que fue el de los 70 suscriptores Básicamente El video que hice Es el más popular De mi canal Con más de 150 visitas Más de 40 comentarios Y más de 32 likes Creo Algo así Por ahí Más o menos Es el video Más visto Más comentado Y más likeado De mi canal Junto con el de las mascotas Que también Haré otro video vlog De eso Tal vez Hago otro sorteo Pero no ahora ¿Por qué? Porque aparte de que No cuento con los Recursos Monetarios Suficientes Para hacer otro sorteo Se me va a hacer un lío Como en el primer sorteo Que Gané Ganó mi primo En Ojo No fue Nada Nada planeado esto Ganó mi primo Pero Limpiamente Y eso Eso la gente no lo entiende De hecho Si puedo Encontraré la imagen Porque le tomé Screenshot A la vez que ganó Ya no tengo la aplicación ¿Por qué? Porque no he hecho sorteos Y pues no vale la pena Tenerlo Y En pantalla Tal vez Esté apareciendo la foto Donde mi primo Ganó Y con qué comentario Ganó Entonces No está para nada Planeado Y Si tal vez Hago otro sorteo Pero más adelante Cuando tenga Más Más Este Posibilidades Económicas Y esté Establemente económica Bien ¿Y de qué será el sorteo? De otra cosa A lo mejor ya será más grande Si será más grande el sorteo Y será más bonito Pero De momento No estoy planeando nada Lo planeé en su momento Pero No llegamos a nada siempre Entonces No No pues No No creo que Pues Haya Sorteo En este momento Más adelante Tal vez Siguiente pregunta Es de LarryXD LarryXD Pregunta ¿A dónde te gustaría viajar? Yo Sinceramente Quisiera Viajar A Guadalajara Guadalajara México ¿Por qué? No lo sé Me gusta muchísimo Guadalajara Es una de las ciudades Más importantes De México Creo que es Una de las Tres ciudades Más importantes De México Me gustaría viajar Me gustaría conocer El centro histórico De Guadalajara ¿Por qué? Porque pues Me gusta muchísimo Su comida Es muy rica La comida De Guadalajara Si he ido a Jalisco Más no he ido A Guadalajara Así como tal Me gustaría Claro que sí Cuando iré No lo sé No salgan chavos En plena pandemia Estamos en pandemia Por eso no he ido a Guadalajara Si no Tal vez sigo Pero no creo Lo dudo Sinceramente Pero chavos No salgan Estos están Muy feo No salgan Por favor Estúpida que sale Y no se cuida Si van a salir Salgan algo necesario Y si no es necesario Mínimo Cuídense De gente que no se cuida Cuídense chavos Si queremos salir De esto rápido Cuídense Otra cosa Si quiero un video Desafortunadamente Por la pandemia ¿Qué opinas Sobre la pandemia De COVID? Un video Más de 15 No me afecta Aunque hayan sido Más de 20 personas Que se han desuscrito A este canal En dos meses Creo que fueron dos meses 20 personas Se han desuscrito A mi canal No me afecta En ninguna forma ¿Por qué? Porque yo de alguna u otra forma Yo sé que estoy haciendo Las cosas bien Y este Ay me equivoqué La pregunta era De Dark77 Y la pregunta De Richard Ahora si viene La pregunta de Richard Es ¿Cuál es mi animal favorito? Y si me gustan Las quesadillas Con queso O sin queso Uy Así me volvió Pues básicamente Las preguntas Las quesadillas Me gustan con queso Y la siguiente pregunta ¿Cómo te gustan? ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito Son los perros Sí Los perros Hay mucha gente Que no le gustan los perros Pero siento que es más Por la gente Que no ha tenido uno O no lo ha sabido tratar Porque los animales Se tratan como los tratas Igual que las personas Algunas No todas Pero pues Es Lo bueno que haces con los animales Te van a tratar Como que los trates Y pues a mucha gente No les gustan los perros Los gatos Los hámceres Los conejos No todo Simplemente porque Los tratan mal O porque No han tenido Una buena experiencia Con los animales Como voy a repetir Como te tratan Te tratarán Así de fácil Y la última pregunta Es de Isael Martínez Es ¿Qué tipo de contenido Te gusta Y qué tipo de contenido No te gusta En YouTube? Dejenme oír El contenido Por así decirlo Favorito De YouTube Es Es que no tengo Contenido favorito Es que Veo mucho contenido Variado Es videojuegos Sketches De algunos Canales De hecho Nomás veo un sketch De un canal Sketches de un canal Perdón Mexicano Y todo Este Y pues Sinceramente No es como que Tenga un contenido Favorito No es como que Tenga un contenido Favorito Todo tipo de contenido Me gusta Mientras no me afecte Y pues No No tengo Un contenido favorito Y El contenido Que no me gusta Son las bromas Pesadas A la gente Este tipo De bromas Pendejas Que gente hace Como O bromas De mal gusto Simplemente O sea Y bueno gente Hasta acá llegan Las preguntas La verdad Fueron Una buena cantidad Fueron Creo 18 preguntas Espero les haya gustado Este video Recuerden 15 likes Y doy mi opinión Sobre COVID-19 O más bien Como que Que opino Sobre las personas Que no Saben De este Bueno Que no No creen Más bien Y que opino Yo sobre esta Pandemia Que se debe De hacer O que no se debe De hacer En plena Pandemia Yo no soy Ningún doctor Ni nada de eso Pero Mínimo puedo Dar mi opinión Pero bueno Espero les haya gustado Gente Muchas gracias A